Lo nuestro era como esas historias con las que sueña la gente Pero ahora estamos pasados de moda, como casarse a los 20 De nosotros solo van en la tele y en la casa del presidente Sabemos que fue lo que nos mató, que éramos tan diferentes Si teníamos problemas resolíamos, y si algo nos gustaba lo comprábamos Por favor los días más nos enamorábamos, hasta que de nuevo peleábamos Me lo cambió tan de repente, y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó, sin el delito es por siempre Tan puestando, es lo que hacemos Tan ya no te vas, más se hace metido Tan ya no te vas, sin el delito es por siempre Lo nuestro ya está bien querido, pero nunca lo teníamos Tan ya no te vas, tan ya no te vas, tan ya no te vas Tan ya no te vas, sin el delito es por siempre Tan ya no te vas, sin el delito es por siempre Pero nunca lo teníamos Hasta los que nos conocían, siempre nos decían Que esto así no funciona el día Éramos la noche y el día, los pasos moridos Pero los que no lo veían Éramos nosotros, sígueme intentándolo Hasta que llegó la despedida, queríamos que fuera de tu vida Pero no, no se anota de vida y ahora está matándonos Era sincero pero terminó mintiendo No, 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 no Y todo lo que hicimos por amor De nada me sirvió Si teníamos problemas resolvíamos Y si a vos me gustaba lo comprabamos Pasaban los días más nos enamorábamos Hasta que no lo peleábamos Y ella comió tan de repente Y quedaron tantas cosas pendientes Pero te cuento ya se terminó Si no es feliz es por siempre Tan ya no te vas, tan ya no te vas, tan ya no te vas Tan ya no te vas, así es el delito Tan ya no te vas, sin el delito es por siempre Tan ya no te vas, tan ya no te vas, tan ya no te vas Tan ya no te vas, tan ya no te vas Tan ya no te vas, sin el delito es por siempre ¡Suscríbete al canal!